buenos días hola buenos días vamos a mostraros parte del desayuno con vacas y toros que estamos empezando nuestra mañana ya les toca desayunar a todos que están muy hambrientos nada mirad son los que comen una parte de los pequeñitos saco de tacos y una bala de heno que se la pongo y luego comen más heno ya veréis qué bonitos como vienen voy a sacar la ruta ahora os contará laura pero les estamos acostumbrando a venir a este recinto para qué bueno bueno pues les estamos acostumbrando a venir a este recinto es un recinto preparado para que un recinto seguro que donde ellos suficientemente grande para que puedan estar relajados todos metidos y a partir de aquí puedes poder llevar hasta un sitio donde bueno si les tienes que vacunar si le tienes que pinchar ya sabéis no sé si habéis llevado bueno la mayoría de la gente que está viendo esto seguramente habrá llevado ah vale ya están aquí vale perfecto bueno pues luego os contamos hola hola tenía ah buenas noches de california aquí aquí es de noche ahora aquí es primera hora de la mañana eso es y hace frío estamos en mayo pero hace frío y están todos super hambrientos como lo parezca porque hay mucho y la verdad es que están todos muy callados bueno entonces esta hora es un super alboroto porque claro están todos esperando a recibir su desayuno y ahora yo tengo que coger esto que pesa 25 kilitos bueno ahora ya en cuanto lo oigan mira el canal les va a llamar mira ponte suerte javi marius manuel y no podéis ver como vienen vamos este es javi que viene el primero esa cosita negra es marius y angelines aquí está tenia esperándolos hola tenia y ahí están viniendo todos marius y rita que está aquí también verá rita está esperando terminar su desayuno porque desayuna aquí porque si no se come el pienso de moni que está ahí que está aquí fuera y está muy gordita dieta ahí está marius javi que viene como un campeón marius javi ahora ya va a abrir ahora ya va a abrir va a terminar de poner eso vale si quieres pasa para allá y vale un segundito un segundito un segundito que estoy abriendo aquí una puerta ahí la tenia cuidado hola marius y ahí está manuel el otro día estuve hablando de él ante todos todas las asistentes a la mani del 13m hola preciosa bonita aquí hay angelines que es más timidilla hola lena bueno bueno marius estoy diciendo que él va a entrar primero hola guapo hola que tal ahora está terminando ¿la veis? ahora va a poner el heno en la forrajera aquí te voy ahí está Ruth ahí está Ruth ahí está Ruth la tenia siempre esperando donde esté Laura siempre está tenia ahora si te abrimos le voy a abrir un poquito más aquí para dejarles un poquito más de espacio hay algunos que son morándotes acá la esmention aquí un poquito más así tiene que passion Ahora está ahí Con Moni Ahí se llama Moni la burrita Ya está preparando el pasillo Ellos se tienen que acostumbrar Hay dos sitios Este es un sitio para poder meterles Y pinchar o lo que sea Pone vacunas Cualquier cosa que Como un perro que no le gusta Pues a los toros tampoco le gusta mucho Entonces No lo mismo sujetar a un perro Que lo sujetas tú tranquilamente A un toro que pesa mil kilos Y luego lo otro es un pasillo Porque como Marius por ejemplo es tan grande Que no entra Ya voy Mónica Ya voy cariño ¿Aquí? Ah acabo de abrir yo para pasar Y para No claro Ahora abres tú la puerta Ah que vienen aquí Ah es verdad Espera Cierra 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 Vale Vale Bueno pues para acá Ah Vale Hola Marius Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Se han acostumbrado? Estamos acostumbrando pues Porque esperamos mudarnos En poco tiempo En unos meses Llevan Ellos llevan Desde que les rescatamos aquí Y Queremos que se acostumbren un poco A situaciones nuevas Incluso el día Incluso el día que Que tenga que subir al camión Y porque siempre viene bien Son muy grandes Bueno ya habéis visto a Marius Que pasará mil kilos O mil y algo Eh Muy muy grandes Y al final lo que hacemos Con Es Eh Pues que ellos estén tranquilos ¿No? Que incluso si se pusieran malitos O algo O tienen que estar separados O subir a un sitio extraño Pues que eso no No sea un estrés Para ellos Y estén acostumbrados Y ya veis que bonito Porque están No son muy buenos A mí me hacen un montón de caso Y yo les digo Ah venid para acá Ahora tienen que pasar por un pasillo Y tal Y Y ellos lo hacen Aunque no hayan pasado nunca Yo les digo Ah venid Y ellos vienen ¿Sabes? Porque saben que Que todo lo que hacemos Es Es por su bien Y es un positivo Y siempre hay un premio detrás Y bueno Si quieres ponte Si quieres ponte fuera ¿No? Porque yo voy a abrir Vale Por un segundito Un montón de toritos Iba a caer Atenean Siempre ahí Bueno Vale Ya van para adentro Vale Vale Hola Marius Hola Marius Bueno 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 Mónica Se ha emocionado más No por ahí no Mónica Mira Ya se han acostumbrado Ya se van a ir directamente Mario es por aquí Sin decirles nada Y con mucha felicidad Vamos Es por aquí Mario Que rápidas van Mario Venga mi amor Ven Ven conmigo No pasa nada Por aquí Muy bien Vamos Mario Vamos Qué bien Qué bien Es que Mario es tan grande Que hay sitios donde no cabe Muy bien Javi Ándale Javi Venga Venga Javi Va Javito Manuel Que ha sido el último El bravito Que es muy desconfiado Con estas cosas Más Bueno veis Esto ya Ellos ya tienen su premio Javi Y detrás El conguito De Ruth Mirad que inferencia De tamaño Sí Veis Javi Y Ruth Ruth también Ruth es una Es una vaquita broma Por eso es tan pequeñita Manuel Y ahora ahí Manuel Manuel va No pasa nada Pasa Pasa mi amor Pasa Manuel Venga Manuel Un poquito más Manuel 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 sirve Es mal Es mal Porque el lago le pongo un poco de Pien seco Pien seco Jajaja Sal por su parado Venga Manuel Manuel Me voy a ir a por un poco de Pien seco Para Manuel Claro Saca enlevez Sí De cerca De cerca Para dentro Yo me voy a por un poco de pienso Vale A Angelines no le gustan los patos Es muy rara Angelines Hola Marius Bueno, aquí tenemos a Marius Hola guapo Guapísimo él Ahí está Elena Mónica Javi, el macho Y los pene Y es mucho más grande Y ahora ahí viene Manuel, que no me vea Muy bien Manuel Un campeón Decía el otro día Que los toros y las vacas Viven Considerados de litia Viven todo con mucha intensidad Y Manuel Todo Lo que le da miedo Lo que le inquieta Y lo que le gusta Siempre más bonito y más intenso Ahora mismo está ahí Y ha entrado Le ha costado Pero mira, me ha superado Y ahí está Bueno, un saludo a Ruth Y también, bueno Son los entre ellos Veis que son muy buenos Hola Ruth No te preocupes Soy yo Hola preciosa Hola guapa Es muy pequeñita Es muy bonita Sí, está grabado Angelines Que Angelines es La única vaca del mundo A la que no le gustan los tacos Los tacos es eso Que es como una especie de pienso Especial para Para vacas ¿Veis? Ahora Laura Le ha puesto Ahora Laura La ha puesto Mirad ahí Es que no me Como está empezando Ahora a entrar Y está acostumbrado O sea Ahí Le acaba de poner Con ese cubo Le acaba de poner Pienso que es O sea Porque estos son tacos Pero lo que le ha puesto Es pienso que le gusta aún más Porque se lo ha ganado Bueno, Mónica Ahora ha venido Ha pensado que se Sí Es que está aquí Ruth 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 Ruth, ven Muy bien, cariño Hay un platito para cada uno Para que Sí, para que no se peleen Hola Jabilón Bueno, Javi Ahora va a quitarse la Ruth Ruth, ven Ruth Bueno, aunque Ruth sí que Ruth es que es muy lista Entonces Ruth sí que va a comer Con Javi Sin problema Hola Elena Ven aquí Marius Bueno, ya está Dime No, no lo estoy 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 el más tímido de poder. Tímido, pero en nosotros confía un montón. Y ayer empezamos y ayer no quiso entrar. Fue comiendo un poco de pienso para acá. Y la verdad es que le acostamos un poco. Son muy listos. Seguida lo entienden. Pues claro, ahora entienden ellos están entrando por otro sitio, porque ellos venían aquí antes a desayunar, que es un pasillo largo, ¿no? Y les vas llamando y tal. Y las vacas y los toros se entienden muy bien lo que les dices, como cualquier animal, ¿no? Como un perro, un caballo. Siempre les tienen como si fueran inferiores, ¿no? Como si fueran... no se enteraran. Son muy, muy listos y se acostumbran muy rápido a... pues eso, a que les guíen, a que tú les des unas indicaciones. Ay, Ruth, Ruth la está liando. Sí. Vamos a ver qué pasa ahí. Mira, Ruth está intentando quitar angelines. Mira, angelines. Angelines. Ruth, que no es tu plato. No, están comiendo juntos. ¿Eh? ¿Están comiendo juntos? Sí. Sí, Angelines y Manuel son muy buenos amigos. Veis que Ruth y Manuel son más pequeñajos que los demás. Uy. Ja, ja, ja. No te preocupes. No te preocupes. Muy bien. Bueno, hay Ruth y Manuel. Levanto la vida juntos sin separarse. Ah, estamos comiendo el mismo plato, Ruth y Manuel. ¿Eh? Sí, pero lo que no quiero... Ya. O sea, quiero que cada uno tenga su platito, porque si no, en cuanto quiera tener poca comida... Claro. Lo mismo a algunos, eh... y desayuna menos. Tienes un plato. Vamos a ver la carita de placer de Ruth cuando está comiendo. Miradla. Creo que linda. Ay, qué rico, Ruth. Eh, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Uy, más. Y Manuel, mirad, igual. Uy, qué rico. Además, ellos dos, nosotros normalmente, como angelines, no saca la cabeza al plato, pero ellos dos les gusta. Se meten... cogen la comida y sacan la cabeza y se quedan mirando todo y comiéndolo. Eso es típico de Ruth y de Manuel. Je, je, je. ¿Habéis visto todo? Toda bonita Ruth. Y aquí abajo... Sí, mucha paz y mucha tranquilidad. Y aquí está Mónica. Hola, Mónica. Hola. Hola, Mónica. Elena. Hola, Helenita. Hola. Qué guapa, Elena. Amiga Mónica. Angelines. Marius. Y bueno, vamos a dejaros porque tenemos que seguir con los... con los desayunos. Os volvemos aquí ya. Y nada, que tengáis una bonita mañana como la nuestra. Eso es. Con paz y tranquilidad. Y llena de toros y vacas libres y felices. La que dan los animales. Bueno, aquí se está liando una, mirad. Antes de irnos. Voy a ver si recojo, me llevo el cubo, lo lavo, el saco, porque aquí ya está Bacu, Enriquito, Rita, Moni... Todos haciendo travesuras. ¿Estás ahí con Marius? Sí. Bueno, pues... Marius ha girado la cara. Marius, vení de ahí. Ya no sé ni dónde estoy buscando. Espera. Pues nada, que paséis una bonita mañana. Vamos a seguir trabajando, que tenemos muchísimo trabajo. Tienen que comer 300 y aquí solo hay 7. Sí. 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 Sí.